Debido a la falta de respuestas en temas de seguridad, empresarios locales entregaron un punto de acuerdo pidiendo soluciones concretas al llamado que han venido solicitando desde el pasado diciembre, mediante un pliego petitorio al alcalde Víctor Carranza. Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coatzacoalcos manifestó que esto forma parte de las diversas acciones que han emprendido en conjunto con la comunidad Exige Paz, por la que incluso el pasado 16 de enero se llevó a cabo el segundo paro de labores en la ciudad. Entre las demandas solicitan una fecha para cumplir con los 900 policías que marca la norma de 3.1 uniformados por cada 1.000 habitantes, solicitando un informe semestral de las incorporaciones de elementos que se vayan a ir haciendo, ya que hasta el momento se sigue contando con 310. Veracruz es una de las cinco entidades con mayor explotación sexual digital, y en la entidad existen más de 45 mercados de explotación digital de contenidos íntimos de mujeres y niñas, alertó la integrante del Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia Coral Melo Cruz. En un evento en el Congreso del Estado, informó que han detectado entre 2018 y lo que va de este año a 5.000 mujeres exhibidas en plataformas digitales. Detalló que estos espacios van desde Facebook hasta páginas especializadas en vender pornografía. En ese sentido, destacó la falta de un marco legal adecuado, pues hasta la fecha ninguna persona ha sido castigada por violentar el derecho a la intimidad de las mujeres. Una maestra fue baleada cuando se encontraba en el interior de su taquería en el ejido Palo Mulato Viejo. Primeras investigaciones señalan que un grupo de hombres armados intentó secuestrarla y al poner resistencia los criminales le dispararon. Norahilda León Flores, de 42 años de edad, impartía clases en nivel bachillerato y vivía en dicha comunidad, pero era originaria de agua dulce. El ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa, Tarek Abdalá Saab, recibió un criterio de oportunidad como regalo de Navidad por parte de la Procuraduría General de la República el 23 de diciembre del año 2016, cuando esta lo investigaba por el desvío de 55.000 millones de pesos. Documentos a los que Imagen del Golfo tuvo acceso confirman que desde entonces Tarek Abdalá comenzó las negociaciones con la PGR para colaborar con las investigaciones contra el ex gobernador. De acuerdo a documentos dirigidos al agente del Ministerio Público encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, con fecha del 31 de octubre del año 2018, se confirmó el acuerdo entre ambas partes. El Palacio de Justicia de Acayucan, entregado recientemente por el Poder Judicial del Estado, podría ser sancionado de un momento a otro por la Comisión Federal de Electricidad, debido a que no cuenta con la autorización de la dependencia para el consumo de la red de energía eléctrica. Y es que, de acuerdo con fuentes enteradas del caso, la CFE no ha liberado el permiso correspondiente a la compañía contratada por el Poder Judicial del Estado para que se inicie la ocupación del suministro de energía en esas instalaciones, que empezó a ocuparse a finales del año pasado. Este martes, la comunidad escolar de una primaria en Minatitlán realizará un ejercicio democrático para la elección de un cabildo infantil, pero lo hará mediante un dispositivo de boleta electrónica que el Instituto Nacional Electoral ha estado desarrollando desde el año 2004, lo cual en elecciones oficiales representaría el ahorro económico de muchas toneladas de insumo y sobre todo la obtención inmediata de resultados oficiales al término de la jornada electoral. El vocal ejecutivo de la decimocuarta junta distrital de ese instituto aseguró que este procedimiento se viene poniendo en práctica en algunos espacios educativos, con la intención de ir preparando a los jóvenes que serán los futuros ciudadanos de este país en cuanto a la importancia de su participación en la vida pública. La Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos Minatitlán, mantendrá este 2019 su oferta de 1.775 espacios y 22 programas educativos. Será este lunes 11 de febrero que los jóvenes interesados podrán ingresar a leer la convocatoria de ingreso a licenciatura y técnico superior. Ya el martes 12, a partir de las 10 de la mañana, podrán efectuar su solicitud de registro en línea para el examen de ingreso. Podrán elegir cualquier programa educativo de las cinco regiones de la UB, Jalapa, Veracruz Bocas del Río, Orizaba Córdoba, Coza Rica Tuxpan y Coatzacoalcos Minatitlán. Imagen del Golfo. Coatzacoalcos Minatitlán